Pásame la olla que vamos a fundir esto como si fuera Mazato Andamos positivo, 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 positivo Que andamos positivo, 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 positivo Que andamos positivo, aquí no se presta, si nada se resta, seguimos positivo Yo me estuve jugando, y si no me caigo, al otro me levanto, siempre me motivo Todo lo que canto es porque lo vivo, y sale el problema, salgo pa' la calle Y me la vacilo, que andamos positivo, andamos sigilosos como fugitivos Que hable lo que quieran, que a todos los esquivo, que me ponga muro, que a todos los derribo Vamos a darle banda a todos los negativos, porque vale oro todo lo que yo escribo Y ya, nos la estamos buscando, y tú estás hablando Aquí se juega vivo, siempre andamos avanzando Siempre positivo, como Rocky estoy noqueando Tráete la birra, que andamos vendando Positivo pa' la nanny, pa' lo que tiene encendido No hay que dormir, sí que permanecer activo Pa' romper la disco no necesito un martillo Tengo una botella de whisky, yo un pasto prendido Papi aquí te inunda con tu flow de delincuente Mira que aquí estamos parado, el combo de siempre Ya no te confundas con el resto de mi gente Tú aquí eres lo básico y nosotros es diferente Pa, 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 prendido el party Esta que rompe el bloque con lo mío Positivo, positivo, pa' que le demos corrido Porque aquí no se termina, dale que no ha amanecido Va a entender, otra botella pa' mi gente Un par de tragos pa' la mami bien caliente Una de Romo con los más irreverentes Stop, está positivo en el ambiente Marón el único Andamos positivo, 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 positivo Ey, andamos en la posi, la posi, la posi, la posi, la posi, la posi Ey, andamos en la posi, la posi, la posi, la posi, la posi Dame mi obra positiva, así que prende la sativa Que andamos chilling high en una nota radiactiva Pantaletas abajo y sostenes para arriba Tenemos a tu novia y a sus amigas Positivo como una prueba de embarazo Quítate, estamos dando con el mazo Y quédate activo Que si tu mujer no te hace caso Es porque todo mi combo está de paso Los fighters, los tigres y las lacras Lo tiene sin billete y haciendo vaca Aquí estamos los que dejo en Ron la saca Haciendo un homero sin fogate en la placa Dale banda, todo lo negativo Que en mi combo andamos positivo En la calle quédate activo Que nosotros estamos agresivos Andamos positivo, 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 positivo Andamos positivo, 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 positivo Andamos positivo, 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 positivo Que andamos positivo, 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 positivo Yeah, yeah, yeah En la grita city Brr, ey Dímelo Jisoo Y R-I-T-I-T-I-B-R Dímelo Killer Dímelo Mario Tenemos la cone, ey Dynasty en el área, brr Dímelo Jisoo